Hace dos meses los estudiantes del colegio Antonio Nariño en La Esperanza estaban felices por regresar a clases ya que iban a estrenar una nueva sede de tres pisos y todos los espacios necesarios para su formación. Pero al ingresar al nuevo año escolar, tanto estudiantes como docentes se encontraron con una edificación donde supuestamente el presupuesto alcanzó solo para dos pisos, diez salones y un espacio que sirve de cancha, patio de recreo, salón múltiple y sala de profesores. Nos entregaron 14 espacios, 10 espacios para aulas de clases, un espacio para sistema, uno para laboratorio, un espacio para secretaría. En los salones diseñados para albergar máximo 30 estudiantes están recibiendo clases entre 40 y 45 alumnos. Los docentes a falta de una sala de profesores se sientan con los estudiantes en las bancas del patio. Tampoco cuentan con bibliotecas, salón para eventos, oficinas, cafetería, laboratorios ni área de sistemas. Incluso la trabajadora social debe atender a los padres de familia en la garita del vigilante. Actualmente los docentes no contamos con sala de profesores. El descanso lo hacemos en el patio sentado en el piso como los muchachos. En los periodos de descanso que no tenemos actividades, no tenemos donde desarrollar planificación porque no tenemos sala de profesores, tenemos que quedarnos en el patio. Ahora mismo la institución no cuenta con sala de sistemas. No tiene laboratorio, no tiene biblioteca, no hay espacio para personal administrativo. El coordinador no tiene oficina, no hay tienda escolar, es decir, no hay las condiciones mínimas para desarrollar procesos académicos de calidad como lo está vendiendo la ministra de Educación desde Bogotá. Los docentes advierten además que las barandas del segundo piso no son adecuadas para una institución que alberga niños. No tienen el tamaño adecuado y los tornillos que la aseguran están cediendo, lo que representa un verdadero peligro, tanto para estudiantes como docentes. En menos de dos meses ya hay grietas, el piso está rajado, hay partes donde se ha venido cayendo parte del repello, es decir, hay una inseguridad y realmente tenemos miedo, porque si en dos meses se está presentando esta problemática, nos podemos imaginar hacia el futuro qué pueda suceder aquí en esta institución. El remedio resultó peor que la enfermedad, aseguran los docentes y estudiantes que esperan que la Secretaría de Educación se pronuncie sobre esta situación. El secretario del Interior anunció que se realizará una intervención de manera propositiva a las mujeres trabajadoras sexuales del Centro Histórico. Intervenirles de manera propositiva, demostrarles cuáles son los derechos humanos, cuáles son sus derechos y sus deberes como ciudadanos y que hay otras formas de vida y que ellas pueden vincularse a un empleo formal, fortaleciendo sus capacidades, su conocimiento y sus actitudes. Muchas denuncias se han hecho sobre estas situaciones en un lugar emblemático como es la Torre de Reloj, por lo que insistió que se hará de una manera propositiva hacia las personas que se dedican a ello. Aquí a través del programa de derechos humanos, en fortalecer y en capacitar a todas estas mujeres que se encuentran ahí ofreciendo su cuerpo para que entiendan que hay otras oportunidades de trabajo, además para decirles cuáles son los deberes morales y éticos de los ciudadanos y que ellas no pueden inducir a que realicen este tipo de actos personas o mujeres o niños y niñas menores de edad. De acuerdo con el secretario, con esas acciones pretenden brindar otras opciones de vida a las personas que se dedican a esa actividad, evitar que menores de edad tomen ese camino y que no sea una práctica frecuente en sitios representativos de la ciudad. Debido a las protestas que en los últimos días se han registrado con respecto a la crisis que atraviesa el hospital universitario, la personería distrital ha anunciado acciones por la defensa de la institución y los derechos vulnerados. Eso es una clara vulneración de los derechos humanos y nosotros como personería que defendemos los derechos de las personas, del ser humano, no estamos en estos momentos dispuestos a que se siga dañando o deteriorando el tema de la salud en nuestra ciudad. El personero indicó que emprenderá acciones en la superintendencia de salud para indagar los pagos tardíos de las EPS a las IPS. Hacerle un llamado a la superintendencia de salud con el fin de que verifique como órgano de control las EPS que no vienen haciéndole el pago correspondiente al hospital universitario del Caribe, toda vez que si no le pagan ponen en riesgo no solamente la permanencia como institución que se debe garantizar por parte del Estado del hospital universitario del Caribe, sino la prestación del servicio de la salud a quienes habitamos en esta ciudad. Instamos al DADIS para que cancele las deudas que tienen con el hospital universitario del Caribe. Lo que sea de glosa, bueno, eso está en discusión, pero lo que no sea de glosa, que ya tengan claridad, que por favor le paguen. Igual instamos a Confamiliar, a CoSalud y a las demás EPS. De acuerdo a los datos, el Hospital Universitario del Caribe atiende alrededor de 200 mil personas al año, dentro de los que se encuentran ciudadanos de todo el territorio del departamento de Bolívar. de la ciudad de Bolívar.